Música Amor, la otra noche y la pasada Porque no vi ni este amor Estando la noche clara Y el camino con valor Que sabiendo que te esperaba Música Morada, déjame pasar que voy Al cielo que es mi morada Si quieres saber quién soy Soy el lucero del alma Eres una y eres dos Eres tres y eres cuarenta Y eres dos Eres la iglesia mayor Donde tú y todo el mundo Que todo el mundo Comeno yo Música 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 Música